El jueves 15 de marzo se conmemora el 525 aniversario del regreso de las naves descubridoras a palos de la frontera. Se clausura un año en el que Huelva ha festejado su papel histórico en el viaje que cambió para siempre la historia de la humanidad. Ven a celebrarlo en el Muelle de las Carabelas en la Rábida del 15 al 18 de marzo... ...y disfruta de sus actividades de ocio y diversión para toda la familia. Diputación de Huelva.